¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a este que es su canal del tarot futbolero, el tarot futbolístico. Oye, tenemos aquí una petición, Brickton contra Liverpool. ¿Estás preparado amigo? ¿Estás preparada amiga? Vamos a escuchar algo, algo sobre este partido, estos dos equipos. Y te lo voy a mostrar con mis cartas del tarot. Voy a partirlas por la mitad, vuelvo a partir por la mitad y nos vamos. Nos vamos ahora sí que con el anfitrión, el local. Estaríamos hablando de Brickton. Brickton, vamos a ver, un Brickton que viene lastimado, viene agotado. Trae situaciones de agotamiento porque lo están haciendo trabajar bastante. A lo que yo veo, aquí tengo una situación de que alguien de su equipo, alguna de sus estrellas está muy mal, está muy lastimada. No sé si es uno de sus estrellas el lastimado o es alguien que está pasándola mal del equipo. Porque nos dice, es un equipo que le gusta compaginar con los demás, está bien con su afición, tiene una buena plantilla de jugadores, un buen técnico. Pero ojo, está a pies para arriba. ¿A qué, a qué se referirá entonces? Bueno, posiblemente Brickton trae por ahí un alma oscura. ¿A qué me refiero? Mira, digo muchas veces a qué me refiero porque aquí me está mencionando alma oscura. Aunque ellos son buenas piezas de trabajo, buenos compañeros, hacen equipo, también te puedo decir que no están muy bien con su director técnico. Parece ser que algunas de las jugadas que se entrenan en la semana o algunos de los acuerdos que se toman tras vestidores parece que no están siendo muy claros porque su estrella está lastimada, está cansada y no está dando resultados al parecer. Y no es una sola estrella, déjame decirte, estaríamos hablando de alguien más. Y aunque el equipo se está ayudando mucho, ojo, parece que las cosas ya no están funcionando como deberían. Vámonos con el Liverpool. Liverpool, un equipo ganador, un equipo que le gusta, le gusta ganar, le gusta estar en contacto con su naturaleza. Son divos. Son muy fuertes. A ellos les gusta, les gusta lucir, les gusta hacer jugadas de fantasía, hacer jugadas de pizarrón que salen perfectas, pero no te confíes, porque Liverpool también trae su liderazgo caído. Quiere decir que su líder dentro del grupo, que no es su líder que trae su banderita, su banderola en el brazo. No, 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 el capitán del equipo, no, no, no es. Es el que da las órdenes y el que los organiza. Acuérdate que uno es el capitán y otro es el que los organiza. Yo veo aquí que Liverpool trae muy buena mano, pero se han dado mucho al juego, a la diversión en vez de ganar. Van a jugar con Brickton, sí. Va a haber muchas llegadas, pues posiblemente sí para Brickton, que lo van a traer golpe tras golpe. Ojo, acuérdate, en la liga europea siempre, siempre juegan verticales y hay mucho contacto físico, así que no dudes que va a haber alguien lastimado. Y para ver su futuro, bueno, el visitante va a terminar con alguien lesionado y se va a desorganizar el equipo. Uy, está fuerte la información. Lo que te puedo decir es que, al parecer, aquí tenemos a un visitante que va a ir por todas, ¿ok? El visitante va por todas, pero a costa de posibles lesiones. Miren, ser de la primera división no es fácil, pero ser ganador todo el tiempo es muy complicado. Vamos a ver qué nos dijeron las cartas, hacemos la predicción entonces. Según lo muestran las cartas, tenemos a un Liverpool cansado, pinta para empate. Este juego pinta para empate, muy difícil, muy, muy difícil para Brickton, porque van a buscar Brickton el empate, ¿sí? Porque están mal y andan muy, muy mal. Entonces, Liverpool gana el partido, Brickton empata. Hay mucha probabilidad más hacia el empate que hacia el triunfo de Liverpool. Bueno, si te gustó, te invito a que te suscribas. Y, ya sabes, si tienes algún comentario, déjamelo ahí abajo. ¡Adiós! ¡Gracias!